La reconocida actriz Silvia Navarro sorprendió al revelar en una entrevista que fue infiel a su exnovio con un familiar de él, específicamente con su primo. Entre risas, Navarro confesó que esta situación ocurrió cuando era muy joven y que tras ser cortada por teléfono por su novio, decidió vengarse saliendo con su primo. La actriz admitió que la experiencia no tuvo un buen resultado y justificó sus acciones señalando que en aquel entonces era muy joven.